Durres es grande, estamos llevando a Durres Hay adelantamiento chaval, ¿lo has visto? No Hostia Quiero ver Munches, hostia Ahora aparecerán, ¿no? Debería aparecer, tío Peña andando por ahí Jejiste de haber tapado ahí Me he quedado en mi cara Yo me he quedado en mi cara Yo me he quedado en mi cara Esa es un día Primero, desde el día No, ya van Ya Tú resta o recto, ¿no? Tú resta o recto ¿Estás bien o bien? ¿Tú estás dando los cabezazos, no, ni nada? No, 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 no. Ah, vale, vale. una valla vamos a durres nos preparamos ahí un bocadillo y descansas o si encontramos los putos bunkers vamos a durres si a puerto vamos y la gente de la playa de la playa por eso playa playa no o que si hostia si que está lleno de barcos chaval si de estos que vendrán a angola o algo de eso no flipes no es tan loco no es tan loco para salir de aquí vamos a preparar ¿como? para salir de aquí vamos a preparar si no tenemos una pañera hay que ir dirección contraria simplemente lece lece si hacia lece el mapa puedes ver ¿no? de todas formas aunque no sepas por donde vas no si no sabes que es que me voy a fiscar ya va a flipar esto ¿eh? va a flipar esto ¿eh? madre mía gente más chunga bueno esto está más desarrollado de donde venimos joder no es que no lo graba mira mira un parking nada ahí te lo van en el coche joder esto es realista mira como se te huelan ¿esto que es? si tienes un BMW eres un gilipollas está claro no es verdad ¿eh? todos los del BMW son gilipollas macho está bastante más desarrollado ¿eh? joder macho que esos dos joder chaval que dos son más ya desde que no se han visto en la tiburra extranjera se tira en medio el hijo de puta mira el caballo de Troya moteros ¿eh? ahí estaría esto en tu salsa voy a guardar la cámara ¿no? mira ahí viene ahí viene no aquí puedes dormir a tope ¿eh? si a saber en que condiciones se tiran ¿eh? al coche están desesperados ¿eh? por ofrecer una cama se abre sobre el turismo pero bueno a la limusina muy bien en un sitio pobre no hay bunkers en el bunkers en el bunkers ¿listo? adelante cruza para flipar ¿eh? esto es como para ver el tío una policía muy hardcore ¿eh? autobús más policía muy bestia muy bestia esto super gitano todo esto ¿eh? ¿es que un pedo? aquí no vengo aquí no vengo aquí no vengo voy a ni hablar ni de coña ahora yo te la idea es el honor de aquí si es el honor de aquí ¿no? si mira banderas de Kosovo y de hostia una de Kosovo juntándose con ¡Vamos!